¿Qué es la revolución? Que permita la más eficiencia y la corrección a veces de algunos errores que podamos estar cometiendo y el presidente de la república es pro de buscarle mejores beneficios al venezolano, buscarle mejor solución a los problemas, ha instruido a todo el estado, a todas las estructuras de gobierno a ayudar a lo que es el proceso de carnificación de nuestros venezolanos sin incluir a nadie, todo lo contrario, vamos a incluir y esto va a permitir que una vez la revisión de cada una de estas misiones, de las grandes misiones, va a permitir mayor alcance a los seres humanos para generarles todos estos bienestables que ha venido dando el plan de la patria, la revolución, a ese legado del comandante Chávez y con esos pantalones y la bota bien puesta que tiene preso nuestro presidente Nicolás Maduro en seguir defendiendo a Venezuela, en seguir defendiendo el ser humano y sobre todas las cosas generándole bienestar para el progreso de nuestra patria y desarrollo de la calidad humana de cada uno de los venezolanos.